El déficit público alcanzó el 8,51% del PIB en 2011, lo que supone una desviación de más de 2,5 puntos respecto a lo previsto por el Gobierno socialista, superando el objetivo inicial exigido por la Comisión Europea. Completa, en definitiva, una desviación de 2,51. Esa es la razón por la que el Gobierno tomó decisiones desde los primeros días de Gobierno y decisiones relativas a aplicar una restricción de gasto de 9.000 millones de euros y una subida de impuestos de al menos 6.000 millones de euros. En concreto, el déficit del Estado alcanzó el 5,1% del PIB frente al 4,8% previsto inicialmente, mientras que la Seguridad Social registró un déficit del 0,2% frente al superávit del 0,4%. El déficit registrado por las comunidades autónomas es el principal responsable ya que las autonomías cerraron con un desequilibrio del 2,94% del PIB frente al 1,3% previsto. Estamos preocupados y por eso estamos planteando una operación que hemos llamado de proveedores que, en definitiva, va a atender la deuda comercial que está generada en esas comunidades autónomas. El Gobierno ha hecho un llamamiento a los diferentes grupos políticos. La voluntad de este Gobierno es que esto, que es un pequeño descenso, sea mucho más y, por tanto, nuestro compromiso es, realmente, llevar adelante cuanto antes la estabilidad presupuestaria. Para eso, cuando éramos oposición, promovimos la reforma de la Constitución y, para eso, vamos a articular una ley de estabilidad presupuestaria que confiamos en que tenga el apoyo de los otros grupos políticos. Montoro ha presentado este lunes el cierre de la ejecución presupuestaria del año 2011, unas cifras que enviará a Bruselas y que utilizará para intentar que la Comisión Europea rebaje el objetivo de déficit público para el año 2012, actualmente situado en el 4,4%.